...con el futuro de las elecciones en juego. La reunión fue para escucharnos, planteos que teníamos para hacerle, también se le hizo una presentación. Nosotros estamos, por supuesto, con la idea de que debe continuar el proceso electoral, tal cual venía desarrollándose, de hecho tenemos a la Comisión Electoral en pleno trabajo. Se le dio argumento jurídico, que es lo más importante, porque ella es una persona del ámbito jurídico, se dio argumento jurídico a través de la decisión que ya tomó la Asamblea cuando se designó la Comisión Electoral. Entendemos que con ese argumento ella tiene elementos para poder darle continuidad tal cual como está planteado el proceso electoral actualmente. En los plazos determinados, sería el 30 de octubre la selección. Bueno, eso es a lo que nosotros estamos aspirando, ¿no es cierto? Después, como segunda opción, era precisar un poco cómo deben ser los próximos pasos del proceso electoral, y de que existe la posibilidad que intervenga la inspección para darnos garantías a todos del normal desenvolvimiento, tener en cuenta que esto parte de un error que podría volver a repetirse, con lo cual podría volver a haber, digamos, nulidades, como se le puede decir. Y una cuestión muy importante para remarcar que ellos no necesitan de un reempadronamiento, la Inspección General de Personas Jurídicas nos indicó que no necesitan de un reempadronamiento. Luego que el club lanzó en estos días. Claro, que incluso el reempadronamiento hasta ahí es objetable, porque una persona que está bien registrada en el club no tiene por qué molestarse en hacer una reinscripción, digamos. Por lo tanto, ese reempadronamiento, digamos, podría ser objetado por cualquier socio, y no demoraría un proceso si tenemos que ir a un nuevo proceso electoral. Bueno, también estamos con Coqui Moretti, es otro de los candidatos. Decíamos recién el tema de la Asamblea. ¿Ahí donde hizo el punto la Inspección General de Personas Jurídicas? Digo, en la Asamblea donde se conformó la Comisión Electoral. Sí, como te decía Juan Cruz, nosotros, cada agrupación expuso prácticamente lo mismo, porque realmente se había sorprendido a las elecciones y el proceso eleccionario. Y bueno, no es por el tema de empadronamiento general, sino es porque en un momento la comisión directiva firmaron solamente dos, entonces que prácticamente dice es una comisión acéfala, le dijimos que no. Le dijimos si era un hecho subsanable, que realmente que llamen a los que faltan en la comisión directiva, que vuelvan a firmar como corresponde. No queremos que se vuelva a hacer una junta electoral, porque ya la gente está trabajando en la junta electoral. No queremos una nueva asamblea, porque estamos todos de acuerdo y ya decidimos eso, si no sería toda pérdida de tiempo para nosotros. La doctora estudió todo lo que nosotros expusimos y realmente quedó o mañana, o el día viernes, o el día lunes tomando la resolución. Yo creo que mañana no va a poder ser, creo, no lo sé, porque bueno, estuvo todo el día de Santa Fe, estuvo todo el día acá, tiene que estudiar todo lo que nosotros le dijimos. Así que, bueno, esperamos un resultado favorable para el bien del club, principalmente el club y los socios, que todos queremos ir a las elecciones. En concreto, entonces, a partir de este lunes no se va a saber si se postergan o no se postergan las elecciones con esto. ¿Qué perspectiva también tienen ustedes? ¿Si se va a poder, o por lo menos tienen, un avisoramiento de que se pueden llegar a venir a las elecciones en ese plazo determinado, o hay que esperar hasta el año que viene? Mira, eso, vos sabés, el tiempo uno no lo puede decir, porque no lo sabe. Nosotros lo que queremos es que realmente la doctora trate y realmente estudie todo lo que expusimos nosotros y que lo dé realmente el sí favorable, el pulgar para arriba, para tener elecciones. Después de 10 días más, 10 días menos, no hay problema, no sé si va a ser el 20 de noviembre, en diciembre, pero lo principal que salga favorable, porque si no sale favorable, como decimos, le va a hacer mucho daño al club, principalmente al club y a todos los socios que querían realmente lesiones. Gracias, muy amable, Juan Cruz Rodríguez, Joaquín Moretti. Discúlpenme, Ruiz, me voy a mover porque lo tengo a Gonzalo Belloso aquí cerca y le voy a consultar a ver para hablar dos segunditos. Perdón, Gonzalo, estamos en vivo para 12 a 14, cortito puede ser, ¿qué tal, cómo te va? Bueno, ¿qué te llevas de este encuentro? Me llevo que, bueno, lo que vinimos a buscar, vinimos a escuchar a una gran profesional que nos explicó lo actuado, entendió los puntos nuestros, nosotros creemos que este proceso es un proceso normal, que no hay errores más que los puntuales hechos en el llamamiento de la Asamblea Junta Electoral y que son errores de comisión directiva que fueron subsanados en la propia Asamblea. La propia Asamblea de Junta Electoral, donde fuimos todos, aprobamos por unanimidad, la Junta Electoral borra, subsana y purga todo lo actuado anterior. Entonces nosotros creemos que los plazos se tienen que respetar, podrán extenderse algunos que hayamos perdido estos días, pero somos optimistas de que si hay unanimidad en que el socio quiere votar, las agrupaciones opositoras quieren votar, la comisión directiva presentó un recurso para eso, la ciudad quiere votar, no entendemos quién se está oponiendo. Queremos saber y nos interesa que la IGJ sea parte de la solución, no parte del problema. Entonces estamos instando a que, si bien está muy bien que se respete todo el orden institucional y las formas, queremos que acá hay un bien mayor que las elecciones y hay algo menor que está obstaculizando. Entonces estamos priorizando el bien mayor que todos los canallas podamos votar. El ánimo después de este encuentro, después de escuchar la palabra de la Secretaría General de Personas Jurídicas es elecciones este año, elecciones el próximo año se posteran, ¿cuál es el ánimo? ¿qué es lo que pudieron percibir? Yo sigo siendo optimista con el primer día, nosotros creemos que todo esto es completamente salvable. Si tiene el ánimo la IGPJ de poder salvarlo, si a que no le llegue a nuestro querido gobernador esta bomba, bueno, ojalá podamos solucionarlo. Te vuelvo a decir, lo actuado mal en el primer llamado de Comisión Directiva fue salvado por la Asamblea, estamos convencidos de eso y cualquier presentación judicial dará un visto a eso. No queremos llegar a eso, no lo vamos a hacer, queremos arreglarlo y queremos votar el 30 de octubre o algunos días más. Gracias.